muy buenas tardes amigas y amigos de youtube aquí los voy a saludar con este pequeño vídeo que les voy a hacer miren yo creo que si algunos de ustedes han visto mi mata esta es una mata mejor conocida como lengua de suegra estaba escuchando que también que lengua de vaca que vara de san jorge y no sé más nombres más nombres pero este yo siempre la he conocido como lengua de suegra pero digo que que nombre tan injusto debería de ser de algunas debería de aplicar nada más para una suegra no para todas no todas tenemos la lengua así de larga no se crean este saben que andaba el domingo en el suami y yo siempre me acerco a donde hay plantas y por ahí me acerqué a un puestecito y luego pues es a lo que voy yo solamente voy a ver que encuentro algo raro entonces este resulta que las personas que estaban vendiendo las del puesto yo las conocía y ya me quedé ahí platicando platicando con el señor y su esposa ah de verdad un saludo para el señor mario su esposa porque me dijeron que son mis fieles seguidores yo ni siquiera sabía pero ahí ellos me dijeron entonces un saludo cordial para ellos y también para su amiga la señora que estaba ahí que que vino de méxico este no no me dijo el nombre o si me lo dijo no me acuerdo de todas formas ella sabe quién es estuve ahí un buen rato disfrutando la plática con ellos un cordial saludo entonces ahí se acercó una pareja a comprar esta planta y pues yo siempre no sé me gusta ser amable con la gente y les no sé qué les comenté porque valía dos dólares y les dije no pues está súper bueno el precio no si dijeron está bueno el precio les digo yo tengo yo tengo pero no sé si es la misma porque saben que hay de tres variedades entonces eso hay que aclarar que queden las cosas bien claritas hay tres variedades pero la que ellos recomendaron altamente fue esta me dijeron que la estaban comprando porque el señor estaba enfermo de los riñones y que la iban a tomar que el señor que el otro día alguien le dio un pedacito y este él vio que él vio que si era buena o sea saca el líquido saca el líquido porque ya ven que a veces cuando alguien está enfermo de los riñones pues lo retiene entonces yo no me quiero meter en ese tema porque a mí pues me dijeron este pero si quise compartirles porque saben que a veces tenemos este pues los remedios caseros en casa no hay que decir medicina pero pues si es medicina a mí me gusta mucho a mí me gusta mucho usar los remedios caseros yo casi la medicina de doctor solamente que caiga al hospital pero si no no yo siempre estoy así con con hierbas y gracias a dios se extrañan cuando voy al médico para mi edad y que no esté con medicina porque hay personas que desde los 30 años ya están con medicina de por vida yo bendito sea dios no tomo nada entonces este volviendo al tema es me dijeron que pues él la iba a tomar para los riñones y pues que un día le regalaron y que le había hecho efecto muy bien pero me dijeron sabe que pero no se vaya a confundir porque hay de orilla verde hay de otra orilla no sé que me dijeron son tres dicen la que es medicinal es la de orilla amarilla entonces yo le tomé una foto a su planta de ellos para que no me fuera yo a confundir tengo porque yo tengo una tuve la verde yo tenía un bote grandísimo la tiré porque era muchísima tenía muchas matas porque hay gente que si le gusta y la compra pero no ya a mí ya me había enfadado la tiré y solamente me quedé esta para decoración en mi cocina tenía una enfrente de la puerta y también la quite esta estoy queriendo sacarla para hacer más pero saben que está bien apretada realmente yo no sé cómo le voy a hacer pero lo voy a tratar bueno lo que yo quería compartirles es eso esa noticia y aún te estaba viendo yo en en youtube que hay muchos vídeos hablando del tema tiene muchas otras propiedades es incluso estaban diciendo que es purificador de aire pero yo prefiero yo prefiero que ustedes miren y busquen hay muchos vídeos hablando de esto yo nada más quería dejarles saber dejarles saber porque ya cuando uno le dice no pues algo es bueno ok ya se viene y lo investiga porque ustedes saben que pues no es mi tema no es mi tema de recomendar remedios pero si me gusta compartirlo porque si a mí me lo comparten digo hay que compartirlo quien se pueda beneficiar que bueno entonces la señora me dijo que era un pedacito y que lo muele en la licuadora lo cuela y un pedacito chiquito más o menos así miren un chiquito como unas tres pulgadas algo chiquito entonces ahí les dejo la información quien la necesite entren primero a investigar la bien yo la voy a tomar de vez en cuando yo no estoy enferma pero hay que ver hay que ver y digo aquí la tengo entonces pues me despido me despido me despido hasta la próxima estoy por hacerles el vídeo de las epifilo nomás que saben que esta semana de verdad la he tenido bien ocupada no se me olvida no se me olvida estoy en esto entonces pues que tengan una excelente tarde y ojalá que alguien me diga pues que le sirvió el el tip de la lengua de vaca lengua de suegra vara de san jorge que pasen buena tarde